Pluma, ese kilómetro, cero El amor llegó a mi corazón Desde que te vi, solo pienso en ti La noche cayó, soñando contigo estoy Un mundo de amor, escucho tu voz Y me desperté, tu nombre en mi mano escribí Un verso de amor, que es para ti El tiempo pasó, ahora contigo yo estoy Por siempre mi amor Eres tú mi vida, mi razón de ser Eres tú mi día, mi atardecer Eres mi alegría, mi soledad Eres tú mi ángel, que me hace volar Música Música La noche cayó, soñando contigo estoy Un mundo de amor, escucho tu voz Y me desperté, tu nombre en mi mano escribí Un verso de amor, que es para ti Música El tiempo pasó, ahora contigo yo estoy Por siempre mi amor Música Eres tú mi vida, mi razón de ser Eres tú mi día, mi atardecer Eres mi alegría, mi soledad Eres tú mi ángel, que me hace volar Música 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 Música